Famosos son obligados a salir de sus casas por el gran incendio en California. Un incendio que se propaga rápidamente por el sur de California quemó un histórico set cinematográfico y obligó a numerosas celebridades a huir de sus casas. El incendio que ha afectado al condado de Ventura en California ha obligado a varios famosos a abandonar sus hogares en las ciudades de Malibú y Calabazas. Lady Gaga, Kim Kardashian y Guillermo del Toro son algunas de las celebridades que se han manifestado en redes sociales respecto a la evacuación de sus casas. Cuenta de Twitter, Lady Gaga expresó simpatía por los bomberos forestales y se solidarizó con las personas que como ella podrían perder su vivienda. Ella dijo en Twitter, gracias a los bomberos, a la policía, a los recatistas y trabajadores de emergencias por hacer más de lo que tenían que hacer para ayudarnos. Son unos verdaderos héroes. Este cantante Sher, quien ha vivido en el área de Malibú desde 1972, compartió su angustia por la posible pérdida de su residencia. Ella dijo, estoy preocupada por mi casa, pero no hay nada que pueda hacer, el incendio está cerca, estoy orando por todo aquello en la ruta de incendios, he visto de la destrucción del fuego en toda mi vida. Sher se dijo preocupada por su casa en Malibú, un área donde la cruz y cantante ha vivido más de 45 años. Ella dijo, estoy preocupada por mi casa, no puedo hacer nada, hay casas de amigos que se han quemado, no puedo soportar la idea de que no haya Malibú. He tenido una casa en Malibú desde 1972. Algunos, como el mexicano del toro y Kate King Jenner, desconocen qué le pasa a sus viviendas, pero el fuego ya destruyó la casa de Scott Harrison, director de la película Doctor Strange y el histórico Paramount Ranch, donde se filmaron programas de televisión. Y Tennyson anunció que está ileso a pesar de que perdió su vivienda. En el caso de Kim Kardashian, era ella misma que filmaba el incendio desde su avión privado. Cuando aterrizara, solamente tendría una hora para evacuar su domicilio, al que las llamas se acercaban peligrosamente, se mostraba en sus historias de Instagram. Ella dijo, acabo de regresar a casa y tuve una hora para enfocar y evacuar nuestra casa, preso para que todos estén a salvo. Afortunadamente, aunque el fuego llegó a su propiedad, todos salieron de la casa sanos y salvos, los bomberos llegaron a tiempo para hacer lo posible y por controlar las llamas. Ella dijo, escuché que las llamas habían alcanzado nuestra propiedad, pero ahora están más contenidas y se han detenido en este momento. No parece que la cosa esté empeorando, solo rezo para que el viento esté a nuestro favor. Dios es bueno, solo rezo para que todos estén a salvo, informó a través de Twitter. Me ocurrió con Chloe Kardashian, que avisó a través de Twitter que ella y su hija True se encontraban a salvo con su hermano Rob y su pequeña Dream. Ella dijo, estoy con Rob, su hija y mi hija, y estoy despierta sin dejar de mirar, rezando y dándoles gracias a todos los bomberos que arriesgan sus vidas por nosotros. Me acabo de ir con lo puesto, pero creo que he guardado en mi coche todo el dormitorio y el armario de mi hija. Obviamente, ella es todo lo que me importa. También dijo, no puedo creer que esto esté pasando, que Dios me bendiga a todos. No puedo creer lo que está pasando. Es completamente devastador para cualquiera perder sus recuerdos y la seguridad de sus hogares. Gracias a todos los que tiende en sus manos para ayudar. Nunca había visto nada como esto. Ahora, tanto ella como Kim Kardashian se encuentran a salvo, tratando de olvidar lo ocurrido, como ha señalado la reina de las selfies en Instagram, con una foto de los más tiernos con su sobrinita. Ella dice, tratando de olvidar el encendio y acurrucándome con mi sobrina. Todos estamos seguros y eso es lo que importa. Como ellas, otras celebridades como Lady Gaga y Edison Miranda también fueron desalojadas. Pero, sin duda, la peor parte se la llevaron algunos como Charlie Sheen, que no era capaz de encontrar a su padre, o Caitlyn Jenner, la cual perdió a su casa de la playa de Malibu en el incendio, donde vivía desde 2015. Afortunadamente, como informa Caitlyn en el video, tanto ella como su novia Sofía y sus perros se encuentran sanos y salvos. Un incendio que se propaga rápidamente por el sur de California quemó un histórico set cinematográfico y obligó a numerosas celebridades a huirte las llamas, las cuales han destruido viviendas y provocado la evacuación total de Malibu, hogar de muchas estrellas. Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dale me gusta. También me puedes dejar tus opiniones en los comentarios. Adiós.